Vamos a sacar la charla con Cristian Castillo, dirigente del PTS, y Daniel Matos, dirigente del MRT de Brasil. Hola, buenas tardes. Yo quería empezar explicándoles a los que no conocen, hola, bien, explicándoles a los que no conocen el significado que tiene lo que fue el primer asesinato político del movimiento bolsonarista, por así decirlo. No sé si todos saben, pero en la noche de la elección, del 7 de octubre, murió el mestre Catandé, mestre de capoeira, mestre Moa, en una pelea con un bolsonarista en Salvador, capital de Bahía, a la noche después de la elección. Yo no sé si todos ustedes saben qué simbología tiene la capoeira en Brasil. Les cuento dos anécdotas a los que no conocen, para entender qué significado tiene para lo que vamos a discutir, para la caracterización del movimiento bolsonarista y lo que él significa. En primer lugar, capoeira es el nombre, la origen del nombre, viene de los descampados, espacios vacíos que cuando los esclavos huían y formaban los quilombos que reunían negros en el interior del país para cultivar lejos de la esclavitud y los exércitos de los señores de Hacienda y del Estado permanentemente iban a reprimirlos y volver a esclavizarlos. Y en esas peleas habían descampados, en la cual los esclavos hacían emboscadas y en esas emboscadas conseguían vencer militarmente a los exércitos que iban a perseguirlos. En la capoeira, los que conocen el ritmo de la capoeira ya pudieron percibir que tiene tanto una música muy melódica, muy danzante, bailante, melódica, pero alegre, lúdica y una música dura. Esa diferencia se da por qué? Porque en las haciendas de los esclavos, en lo que se llama en Brasil la senzala, que era donde dormían los esclavos, los esclavos se reunían y hacían una rueda para jugar capoeira, y que era su entrenamiento militar para resistir contra los, en Brasil se llama jagunzos, los carrascos de los señores de Hacienda. Cuando se acercaba un carrasco, se cambiaba el ritmo, que era lúdico, que era como un ritual religioso, o un ritual lúdico, se cambiaba el ritmo de combate militar duro para un ritmo lúdico, y solo por el cambio de ritmo se sabía que estaba acercando el carrasco, y entonces se pensaba bailar, al revés de luchar. El asesinato del mestre Moa tiene el siguiente símbolo. Hasta ahora, el avance del golpismo en Brasil se enfrentó, sobre todo con una burocracia sindical dócil del PT, y ligada a todos los demás, con una burocracia sindical, de dirigencia sindical, extremamente dócil, y viene avanzando sin grandes resistencias. Pero alientando un odio por abajo, que cuando ese odio se chocó con una fuerza que resistió, eso terminó, 12 cutilladas y un muerto. En ese marco, ese es el primer asesinato político del movimiento bolsonarista, pero fueron más, en las últimas semanas, fueron más de 70 distintos tipos de agresiones, de dibujar suástica con cutillos, en la panza de jóvenes, ataques a homosexuales, a transexuales, o sea, todo tipo de agresiones por todos los estados, la provincia del país. Y es en ese marco que se empezó a discutir en qué medida hay un fascismo en Brasil o no. El concepto de fascismo nosotros resgatamos. La interpretación marxista, trotskista, del concepto de fascismo nosotros traemos de los años 30, los años 20-30, de la entreguerras. Y, en primer lugar, yo quería marcar las distinciones que hay entre la realidad que vivimos hoy en Brasil y la realidad que se vivió en esa época, para después ver en qué pueden nos servir las categorías que eran manejadas desde ese momento, para ayudar a entender lo que pasa en Brasil hoy. En grandes rasgos, la crisis económica abierta por el crack de 29 y la depresión económica de los años 30 es algo incomparable con lo que pasa no solamente en el mundo, pero en Brasil hoy. Aunque la realidad económica de Brasil es una crisis económica bastante mayor que la Argentina, porque vivió entre 2015 y 2016 un decrecimiento de 8%, llevando a tasas de desempleo que alcanzan, incluyendo el subempleo, 25%, de desempleo puro, 15%, pero sumando desempleo o empleo ultra basura llega a 25, que son 25 millones de personas en Brasil. aunque, o sea, una realidad distinta de la Argentina, pero muy distinta todavía de lo que fue la depresión de los años 30 en Alemania, que es donde Trotsky utiliza esas categorías para analizar el ascenso del fascismo. La otra diferencia es que el alemán estaba enmarcada en la derrota de la Primera Guerra Mundial y la preparación para la Segunda Guerra Mundial. nada más lejos de lo que pasa hoy, tanto en Alemania, tanto, o sea, en especial en Brasil. Entonces, tomando esas diferencias, lo que sí, el concepto que sí es funcional, es útil para pensar lo que pasa en Brasil hoy, es que Trotsky define el fascismo como la movilización y la organización de la pequeña burguesía como tropa de choque, como fuerza de choque, a servicio de los intereses del capital financiero en el marco de la crisis del capitalismo. Entonces, prendiendo ese concepto así, y Trotsky marca otra diferencia también muy importante, que es entre lo que es el fascismo en los países imperialistas y lo que es el fascismo en los países atrasados, como los países latinoamericanos de la época, que es que en los países imperialistas está marcado justamente por ese belicismo guerrero y en los países atrasados está ligado justamente a los sectores de la burguesía que son subservientes que son subservientes a los subservientes a los subservientes imperialistas. Entonces, acá yo guardo ese concepto, guardamos ese concepto entonces, porque para entender lo que es el movimiento bolsonarista yo voy a tener que volver un poco en el tiempo, porque el bolsonarismo es una suerte de un hijo no querido parido del útero del golpismo. Pero el golpismo no quería el bolsonarismo, el golpismo no quería a Bolsonaro, es un hijo no querido. Entonces, yo tengo que volver un poco en el tiempo, si no, no se entiende esa relación, porque el bolsonarismo nace de adentro del golpismo, pero saliendo por las manos. Entonces, para entender eso hay que volver a la jornada de 2013 en Brasil. Todos se deben acordar de las masivas manifestaciones que hubieron en junio de 2013 en Brasil, protagonizadas esencialmente por la juventud. No sé si todos se acuerdan, el motor de esas movilizaciones fue el descontento con en especial con el transporte público, que no sé si ustedes saben, pero en San Pablo un trabajador que vive en la perifera pasa como cuatro horas, un promedio de cuatro horas por día adentro del transporte sin devolviendo el laburo de pie, como sardinas en una lata y pagando carísimo. Contra esa situación se estalló una chispa que con la represión estatal se masificó y que se generalizó como un descontento de conjunto contra todo, un descontento contra la calidad de los servicios públicos y la carestía de los servicios públicos en general, incluyendo la educación y la salud, que en Brasil es de las más precarias y más caras de Sudamérica. ¿Qué fue? Del punto de vista ¿qué fue ese movimiento? ¿Qué fue junio? Junio de 2003 en Brasil fue un choque entre las aspiraciones de mejoría de las condiciones de vida que fueron alentadas por el ciclo de crecimiento económico del segundo mandato de Lula que acá ustedes también vivieron un ciclo de crecimiento importante en una parte del kirchnerismo allá ese ciclo de crecimiento económico alentó una ilusión enorme de mejoría de las condiciones de vida y junio es el choque entre esas aspiraciones de mejoría y los límites estructurales de un país subordinado en toda línea al capital financiero internacional de una economía subordinada del capital financiero internacional que impone límites estructurales para la realización de esas aspiraciones ese proceso de la juventud junto con él se desarrolló una ola ascendiente de cuelgas económicas que no se veía en Brasil desde la redemocratización de los años 80 dentro de las cuales explotaron estallaron huelgas selvagens de los sectores más pobres de la clase obrera más precarios que estaban en la construcción civil que estaban los basureros que estaban los colectiveros cuelgas seovagens contra la burocracia sindical de esos lugares pero con métodos seovagens al punto de que en marzo de 2014 llegaron a haber 200.000 obreros de la construcción civil simultáneamente no coordinadamente porque la burocracia los dividía pero simultáneamente en cuelga en todo el país en las grandes hidrelétricas del plan de aceleración del crecimiento de Dilma y en las obras de las grandes gigantescas obras para el mundial de fútbol de construcción de los estadios el PT en ese momento ¿qué hizo? trató de aislar dividir contener y desviar toda esa energía que se volcaba contra todos los partidos del sistema pero también contra el PT que estaba en el gobierno al punto de caracterizar esas jornadas como abiertamente reaccionarias el nivel de por qué se volcaba contra su gobierno acá yo voy a hacer un pequeño pretexto porque o sea ¿cómo puede ser que un partido muchos compañeros muchos compañeros que conocen ese PT el PT de los 13 años del gobierno de Dilma el PT que no resistió al golpe se pregunta bueno pero ¿qué tiene ese partido todavía de relación con la clase obrera? el PT mantiene un carácter obrero burgués porque en primer lugar en su origen el surge de las grandes huelgas metalúrgicas del ABC que se enfrentaron objetivamente porque eran huelgas salariales pero que se enfrentaron contra los planes económicos de la dictadura militar y que generaron un activismo y una militancia obrera en el país que fue la base del surgimiento del PT sin embargo la propia burocracia sindical que dio origen el PT y la CUT es la que condució ese movimiento a no al enfrentamiento revolucionario contra la dictadura sino a un apoyo a la transición pactuada con todos los sectores de la burguesía en ese momento llamada democrática que acordaron con las fuerzas militares o partidos militares la transición para la democracia después de la transición el PT se ubicó como una oposición antineoliberal a lo que fueron los gobiernos del PSDB en los 90 ya direchizando y amenizando mucho de los programas más de reformas radicales que levantaban en los 80 y cuando asumió el gobierno con la famosa carta a los brasileros de Lula en el balotaje de 2002 ya era un reformismo que asimilaba lo que en Brasil se llama la responsabilidad fiscal que es el reformismo posible dentro de los marcos neoliberales del pagamento de la deuda pública bueno los primeros años de gobierno Lula fueron años en que fue más realista que el rey de ortodoxo ortodoxamente neoliberal pero luego vino la ola de crecimiento que llegó tanto acá en Argentina como en Brasil como en Sudamérica de conjunto y que permitió que el holismo a pesar de haber proporcionado ganancias inauditas históricamente inéditas a los banqueros y a los capitalistas de todo tipo hiciera algunas concesiones a las masas más pobres y mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población el golpe que hizo el golpe hizo con que primero con sacando Dilma del poder y luego sacando y luego prendiendo a Lula hizo con que en la mentalidad de los amplios sectores de masas que tenían guardar en la memoria asociando al PT y al holismo aquel momento de concesiones económicas y el PT a pesar de todos sus años de gobierno y en ese último periodo de oposición haber tratado de garantizar la pasividad y el vaciamiento de los sindicatos para no combatir mantiene la dirección de la mayoría de los principales sindicatos del país bueno cerrando ese hipertexto vuelvo para entender entonces que pasó con la jornada de 2013 en la medida que el PT en ese momento por estar en el gobierno por su conciliación con la capital no respondió a las demandas que estallaron ahí y más bien y tampoco surgió una alternativa de masas a la izquierda del PT para canalizarlas ese descontento todo que también era un descontento con toda la casta política con todos los representantes políticos de todos los partidos del régimen fue capitalizado por derecha negando el carácter progresista que tenía esas movilizaciones en las propias movilizaciones era gráfico como habían las manifestaciones de masa que reivindicaban los derechos sociales y más movilizaciones que más bien eran incluso geográficamente muchas veces separadas de las clases medias que eran esencialmente contra la corrupción bueno de ahí surge un movimiento juvenil en Brasil o muchos grupos de juventud que no sé si ustedes conocen pero muchos grupos de juventud que fueron financiados por redes internacionales vinculadas al departamento del estado norteamericano y a los hermanos corcha todo el imperialismo que financió esos grupos y y los munió ideológicamente para que ellos se desplegaran y ascendieran y lograran millones de seguidores en la red de internet capitalizando el descontento con el régimen político y enfocando ese descontento contra los partidos del régimen específicamente contra el PT y contraponiendo a lo que ellos definieron como el estatismo petista a una ideología neoliberal en toda línea acá en argentina la fundación pensar que es integrada por el pro es parte de esa red internacional que se llama atlas network que está en más de 456 países y solamente en 2006 financió esos sus múltiples partners por el mundo con más de 5 millones de dólares que llegan a los movimientos de juventud como donaciones bueno esa juntamente con ese proceso de capitalización por derecha de la jornada 2013 emergió en Brasil lo que se llamó lo que ya es conocido acá como la operación Lava Jato para entender la operación Lava Jato yo tengo que hacer un pequeño pretexto también explicarles un poco de qué es el sistema político brasilero y el llamado presidencialismo de coalición ¿qué es el presidencialismo de coalición? es un sistema en el cual la presidencia de la república o el poder ejecutivo extorsiona chantajea y negocia y compra y soborna permanentemente a los parlamentares para conseguir mayoría para aprobar sus medidas porque eso se da como una forma el tema en Brasil los estados son constitucionalmente prohibidos de limitados por el poder central para contraer endeudamiento entonces la forma que tienen los parlamentarios de conseguir partidas presupuestarias para hacer algo en sus feudos electorales es la única vía que tiene es por la concesión la potestad que tiene el poder central el ejecutivo de concederles partidas presupuestarias para que inviertan entonces es un mecanismo legal que en Brasil se llama fisiologismo o balcón de negocios que es naturalizado y que es aceitado por el financiamiento de campaña de todo o sea de todo el mundo empresarial y de los banqueros a los partidos políticos entonces ese sistema de corrupción estructural que combina financiamiento de campaña y negociación y financiamiento de campaña y negociación entre el ejecutivo y el parlamento para garantizar los intereses de los que financian las campañas es un lobby institucionalizado prácticamente entre el poder privado y el poder público es un mecanismo que en los años 90 dio lugar a lo que se conoció como un gran escándalo nacional que fue el escándalo del Banestado que es el Banco Estadual de Paraná no por acaso Paraná Paraná ustedes saben está en la tríplice frontera y la tríplice frontera es un foco de lavado de dinero entonces de las privatizaciones en Brasil surgió un gigantesco negocio del cual los del cual se evadió más de se calcula oficialmente por las investigaciones que hay 520 mil millones de dólares que se evadió por las empresas como Rede Globo los grandes conglomerados brasileños y algunos extranjeros que se evadió por ahí en los años 90 involucrón en el nombre de algunos de los principales exponentes políticos del partido del PSDB que es el partido de Fernando Henrique Cadorzo esa investigación fue encabezada por el juez Sergio Moro y se terminó mal empezó se quedó ahí nunca fue llevada adelante fue enterrada como se dice en Brasil se terminó en pizza como se dice en Brasil después cuando empieza el gobierno Lula en 2003 se instala una comisión parlamentaria de inquérito que se llama en Brasil de inquisición o comisión parlamentaria para investigar ese caso y el PT pactúa el gobierno Lula usa el ejecutivo usa su autoridad para pactuar con todos los involucrados del escándalo enterrar una vez más esa investigación y en cambio asimiló a la coalición del gobierno los principales exponentes de los partidos involucrados que fueron digamos así preservados de la investigación entonces el PT marca el PT marca ahí su el PT lo que hace es digamos su asimilación o la adaptación a sus propios intereses de lo que era la estructura del sistema corrupto político en Brasil mientras tanto hubo el ciclo de crecimiento lo lista los escándalos de corrupción siguieron terminando todos en pizza ese sistema seguía no dando nada inúmeros escándalos como ese de los 90 pero cuando empieza después de la crisis después de la crisis de 2008 cuando empieza la 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 gran recesión a nivel mundial el imperial o sea pero por qué la lava chato va en contra del PT claro porque el mensalón del PT que fue en 2005 fue la verdad la la exposición de esos digamos así la el primer el primer golpe que el que el PT recibió de sus aliados o de sus de sus adversarios y pseudo aliados por haber asimilado para sí esos métodos propios del del presidencialismo de coalición incluso sobornando abiertamente a los parlamentarios eso fue enterrado como parte de esa asimilación del PT de esos esquemas con el apoyo del propio PSDB de Fernando de Ricardo y de José Serra que llamaron a contener los ánimos y frenar incluso incluso y el mensalón pasó muchos años sin que se investigara mucho las primeras o sea muchos años no justamente los años de ascenso a la lista ¿por qué? porque en los años de auge de crecimiento estaban todos felices los capitalistas ganaban todos a excepción de pequeños carteles de de ligados al petróleo internacional que veían que les gustaría mucho participar de una parte mayor del enorme botín del conglomelado de Petrobras y de la descoberta del presal entonces después cuando empieza la gran excepción mundial el imperialismo concerta arquitecta orquestra una ofensiva a través del poder judicial para eligiendo el PT como blanco debilitar justamente los grandes global players brasileños las grandes trans latinas brasileñas que habían ascendido económicamente empezado a competir en algunos nichos del mercado internacional en el marco del ciclo de crecimiento la operación Lava Jato hoy se tiene miles de pruebas de las relaciones entre el juez Sergio Moro entre los fiscales del Ministerio Público y la Policía Federal que son los ejes los pilares de esa operación con el Departamento del Estado norteamericano incluso con empresas petroleras multinacionales o sea se concerta eso y se larga una ofensiva y se larga la campaña de combate a la corrupción contra el PT y que termina con la cárcel de algunos de los grandes ejecutivos de esos grandes monopolios nativos que eran beneficiados por la ayuda de los bancos públicos como el BNDES entonces la Lava Jato se despliega con ese objetivo y además con el objetivo de debilitar o imponer o obligar las bases sociales del PT y sus sindicatos a aceptar una empeora de las condiciones de vida y una deterioración de los derechos que habían preservado o conquistado en el momento de auge del ciclo económico las manifestaciones de masa que derribaron a DIMO o sea que dieron la base social del golpismo se constituyen de esos dos factores por un lado de la capitalización por derecha por parte de grupos juveniles financiados por el imperialismo capitalizando por derecha sentimientos de cárcel de 2013 y por otro lado la gran campaña por la corrupción contra la corrupción de la lava chato alientada por la red de globo que es mucho más que el clarín es aquí en Brasil es el control total de la televisión el principal canal de televisión nacional es una red que tiene un poder enorme o sea la combinación de esas dos campañas es lo que hizo es lo que creó la base social de las manifestaciones de masas que en marzo de 2016 inclinaron la relación de fuerzas favorable al impeachment de Dilma y permitieron derivarle crearon el clima destituyente y permitieron la derivada de Dilma acá el plan del golpismo o sea el bolsonarismo en esas manifestaciones era una pequeña minoría eran masas y en Brasil les decía como los carnavales las manifestaciones cada bloque tiene su camión de sonido y entonces el bolsonarismo tenía su camión de sonido pero adentro de una manifestación ultramasiva que era contra la corrupción y que estaba esa juventud que estaba la policía los representantes de la vallata y que estaban los bolsonaristas con sus valores con su discurso más radical pero era un sector muy chico de esas manifestaciones entonces cuando 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 entonces el objetivo del golpismo era en primer lugar con el gobierno Temer empezar a hacer un servicio sucio por un gobierno electo por nadie y que no iba a seguir no tenía ningún interés electoral o sea que son todos los ataques que fueron implementados por el próximo gobierno propio gobierno Temer y en segundo lugar preparar las condiciones para elegir la DEDO un gobierno de su confianza elegido desde los partidos tradicionales de derecha en Brasil en especial del PSDB bueno ¿por qué entonces el bolsonarismo no dijo no querido? porque ese plan no salió bien no dio cierto le salió mal ese plan entonces lo que era una pequeña minoría que año pasado hasta el final del año pasado Bolsonaro ¿qué era? el problema es que los partidos tradicionales de la derecha brasilera al estar asociados al gobierno Temer y a la recesión del gobierno Temer y a los ataques del gobierno Temer y a la impopularidad del gobierno Temer se hundieron y se hundieron en popularidad y también por su involucramiento en de algunos de sus exponentes en parte en la Bajato se hundieron y quedó un espacio vacío que fue aprovechado por Bolsonaro o sea esa minoría se transformó en una forja hegemónica no por mérito propio sino por el hundimiento de sus digamos competidores adentro del bloque político-social golpista entonces ustedes tienen un movimiento como bolsonarista que el año pasado no llegaba no sé llegaba a 15% de los votos del inicio del año de las intenciones de voto empieza a tener 20% de las intenciones de voto empieza a llamar atención porque son 20% duros que están en todas las encuestas todo el año pero cuando llega cerca de las elecciones esos 20% se despliegan y se van a 35% capitalizando el hundimiento capitalizando el sentimiento antipetista que antes era del PSDB que antes era de Marina Silva capitalizando ese sentimiento y por el hundimiento de sus competidores emergiendo como el principal contraponiente al PT entonces eso lo lleva a 35% de los votos y cuando digamos los factores de poder golpista la GD Globo el partido judicial percibe eso y bueno se da por sentado que no hay más operaciones posibles para favorecer los partidos que ellos les gustaría ganar o que en ese caso era el Quimín que no había más que hacer bueno se inclina la balanza a favor de Bolsonaro y empiezan en los últimos 10-15 días de la elección sacan filtraciones de la Lava Chato en contra el PT alientan el sentimiento antipetista empiezan a hacer una campaña más bien favorable a Bolsonaro y ese despliega con o sea Bolsonaro tiene la suerte que fue la verdad una suerte de que con la cotillada pudo victimizarse no ser atacado por sus adversarios y eso combinado con lo que empezó a hacer con su demagogía outsider su demagogía antisistema lo hizo crecer y llegar a los 34 a 46% del resultado de la primera vuelta que implica que haber entrado incluso en sectores del propio lulismo o sea comparando la elección 2014 con 2018 sería en torno de 10 puntos percentuales que le entran a la base del propio lulismo que siempre fue mayor que a base del PT y siempre incluyó una base más conservadora y con su discurso de mano dura contra la seguridad y con su perfil antisistema político con su oposición al gobierno Temer o sea Bolsonaro conseguió capitalizar todo el sentimiento y llegar donde llegó bueno junto con ese ascenso se despliegan dos fuerzas sociales que son del origen se despliegan sin valentona se ganan predominancia ganan activismo dos fuerzas sociales que están en el riñón originario del bolsonarismo no son parte de ese crecimiento que son por un lado las bases de las policías fuerzas armadas policía civil policía militar fuerzas armadas que en Brasil si vos incluís las familias da como mínimo tres millones de personas después también las bases de las iglesias evangélicas que hoy en Brasil influyen sobre un terzo de la población y que en la recta final de la campaña adherieron con todo cumpliendo un rol clave de ideologizar el odio el odio fascistante de Bolsonaro ideologizarlo con asociando con redes sociales en Brasil fue un gran factor de las elecciones fueron los whatsapp de las iglesias evangélicas que transformaban las fake news las noticias falsas en 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 hechos a través de la viralización de sus redes sociales ubicando el PT como unos pervertidos no sé unos pervertidos la peor basura pervertida del mundo y comunistas rojos comunistas que traerían el terror rojo un poco injusto con el PT nosotros sabemos que o sea que durante esos 13 años de gobierno aceptó maravillosamente la relación con las iglesias incluso evangélicas y por eso mismo pasó 13 años negando el derecho al aborto que era una demanda siempre fue una demanda del PT y o sea gobernó como gobernó para el capital financiero internacional lo que está muy lejos del comunismo de lo cual se acusan entonces de lo cual son acusados pero entonces esas dos fuerzas de choque o sea los evangélicos por un lado los militares por otro que vienen del riñón originario del bolsonarismo se invalentanaron y se transformaron en una fuerza activa que ligada con esa juventud rabiosamente liberal constituye digamos lo que podríamos llamar de las tendencias proto fastidizantes del bolsonarismo pero ojo lo que yo quiero mostrar de eso es una está lejos de los 46% de bolsonar viene del riñón originario pero ¿cuál es el problema? en el marco del enorme crecimiento de bolsonar se invalentan y se transforma en un polo dinámico activo un polo más dinámico de la relación de fuerza social mientras tanto el otro polo de la clase obrera vamos a hablar después es tan pasivo entonces eso inclina la relación de fuerzas y hace con que la tendencia actual es que emerge de esas elecciones un gobierno calitativamente más a la derecha más autoritario más reaccionario que el golpismo de Temer entonces para entender para entender lo que serían entonces las tendencias el movimiento bolsonarista creo que es útil utilizar una categoría que Trotsky utilizaba para definir lo que fueron los primeros gobiernos en Alemania de 1930 31 32 luego de la crisis de 29 los primeros gobiernos de 30 donde definía como gobiernos pre bonapartistas ¿por qué? porque todavía tenían ¿por qué es el bonapartismo para Trotsky? el bonapartismo es un gobierno que se eleva por encima del conflicto entre las clases sociales como un árbitro para disciplinar ese conflicto y garantizar el orden por su puerto a servicio de los intereses de la clase dominante apoyándose directamente o más directamente sobre las fuerzas armadas en detrimento de lo que son las instituciones de la democracia burguesa eso sería el bonapartismo en su forma más clásica ¿qué sería el pre bonapartismo? el bonapartismo sería un gobierno que empieza a que empieza un gobierno o tendencias que sacrifican parte de las instituciones democráticas en prol de imponer una nueva relación de fuerzas nosotros en Brasil definimos el régimen actual como un régimen judicial militar un régimen democrático burgués todavía con primacía democrática burguesa pero en un marco de un golpe institucional en el cual el poder judiciario emerge como árbitro el poder judiciario sacrificando aplastando tirando la basura derechos democráticos elementares como el derecho de defensa tirando la basura el sufragio universal impedindo la población de votar en quien quiera o sea atacando instituciones democráticas emerge como árbitro para poder imponer una nueva relación de fuerzas favoreciendo unos sectores dominantes que están a favor de imponerla entonces el concepto el concepto Trotsky lo que define los 30 es que el bonapartismo se utiliza del fascismo como movimiento social por abajo de choque para de choque contra la clase obrera el tema en que en Brasil hoy todavía el movimiento obrero no es un factor determinante no hay o sea el polo dinámico está del lado de la extrema derecha del lado de la clase trabajadora el PT con el gobierno Dilma con el último mandato del gobierno que empezó a implementar los ajustes empezó no que sí empezó a implementar ajustes más duros él desmoralizó su propia base social y después del impeachment una vez en la oposición el PT ante a los dos paros generales paros nacionales que hubieron para frenar paros nacionales que hubieron en mayo de 2017 para frenar las reformas jubilatorias de Temer que fue el principal ataque es la madre de todos los ataques neoliberales en Brasil a la reforma jubilatoria ante ese ataque de Temer emergieron dos grandes paros nacionales que el PT trató de contener que frenaron las reformas pero el PT trató de contener y desviar esa energía impidiendo que ella fuera volcada para resistir a la reforma laboral que pasó luego y enseguida y canalizando toda esa energía para su estrategia electoral estrategia electoral que está dando en lo que estamos viendo ahora o sea que muestra su total impotencia para frenar no solamente al golpismo pero aún más al sistema derecha que gana fuerza desde adentro del golpismo entonces como no el concepto de Bonaparte es que está asociado a un choque de fuerzas sociales de la clase obrera por un lado y de fuerzas fascistizantes por el otro y que ese choque ese equilibrio de fuerzas sobre eso emergiría un Bonaparte un árbitro bonapartista para arbitrar en favor de la manutención del orden de las clases dominantes eso por eso todavía no pasa en Brasil entonces no pasa justamente porque el polo de la clase obrera está a la defensiva está pasivo entonces la resultante en ese marco que nosotros vemos que todos los factores centrales de poder en Brasil hoy golpistas los factores golpistas el supremo tribunal federal los militares la red de globo actúan para moderar disciplinar contener las tendencias más fascistizantes y bonapartistas del movimiento bolsonarista entonces nosotros vemos esas dos tendencias hoy en Brasil por un lado las fuerzas reaccionarias que el bolsonarismo desató y que no las conseguen necesariamente contener y no se sabe hasta dónde van y por otro lado los factores de poder intentaron disciplinar las ¿por qué? porque prefieren usar el movimiento bonapartista preservando lo más imposible las máscaras de las instituciones democráticas para seguir avanzando en los ataques a las condiciones de vida de las masas al retiro de los derechos que tienen que retirar las reformas laborales las reformas jubilatorias y a privatizar lo que terminar de privatizar los grandes recursos de la del país o sea entonces prefieren seguir avanzando con un régimen que es con un gobierno que tiene ese golpismo del poder judiciario apoyado por los militares y contando con esa fuerza de extrema derecha con ese polo activo de extrema derecha para empujarlo en un sentido más reaccionario pero contando con una cara lo más con la máscara lo más democrática posible bueno entonces en ese sentido que serían que el movimiento bolsonarista serían tendencias pre bonapartistas porque para que esas tendencias se desplieguen tiene que desarrollar justamente el choque entre las clases sociales y el polo que hoy está pasivo ir a la activa y entonces en ese marco yo quería puntualizar las contradicciones que tiene el movimiento bolsonarista muy sintéticamente desde el punto de vista de su propia base social sus propios votantes no su 46% que hoy en la balotada son 58 sumando todos los partidos antipetistas que quedaron en el camino tiene tres contradicciones centrales la primera es que todo su discurso su demagogia antisistema que aparece como un outsider contra todo eso que está ahí contra toda esa casta contra todos esos partidos que se hundieron los partidos tradicionales aparece como contra todo eso rechazó ahora en el balotaje el apoyo explícito de los partidos quiere dejar el apoyo por abajo entonces eso se va a chocar con un gobierno que se va a sentar sobre esos poderes o sea sobre la mafia que la mafia que sostuvo el gobierno Temer el bonapartismo una vez Bolsonaro una vez ganada la elección se va a tener que asentar en el congreso en la misma coalición una coalición muy parecida con la que se sostuvo Temer la otra contradicción es la demagogia que Bolsonaro o sea que una parte muy grande de esos electores de Bolsonaro bastante grande por el relato que fue haciendo ustedes sobre todo ese último tramo que va de los 30 a los 46 por ciento desconoce el programa ultra neoliberal al cual Bolsonaro está asociado de Pablo Guedes que es su ministro de la economía ultra neoliberal que es ataque en toda línea que decía en el debate presidencial de TV que si los trabajadores quieren tener derechos no van a tener empleo si quieren tener empleo no van a tener derechos o sea desconocen eso creen la demagogia y reconocen Bolsonaro para mantener a esos votantes ahora en el ballotage está radicalizando su demagogia está diciendo que va a dar un aguinaldo para el programa esencial de Bolsa familia que no va que no va tasar aumentar el impuesto de los pobres como había dicho su ministro de la economía diciendo entonces el choque entre va a haber un choque muy rápido entre esa parte de los votantes de Bolsonaro y lo que va a hacer el gobierno de Bolsonaro y el tercer contradicción con sus votantes es con sus votantes o de su bloque político es en relación al plan de privatización de Paulo Guedes por un lado que es no dejar que no exista nada más público que se privatice todo menemismo en toda línea y otros sectores de los militares y de la gran bloqueación brasileña que ya han anunciado que quieren preservar algunos núcleos estratégicos de las empresas públicas entre comillas porque tanto por cuestiones estratégicas militares cuanto por cuestiones económicas que es un gran botín una gran fuente de beneficio de los negocios para las constructores en Brasil o sea todo el esquema que gira alrededor de las grandes empresas la Petrobras por ejemplo entonces y desde el punto de vista de la base de los votantes de Haddad ¿qué contradicciones tiene? tiene la contradicción que Lula Lula llegó a tener 40% de los votos no válidos de las intenciones de voto antes de consumar su proscripción y todos los analistas consideraban que podría ganar en la primera vuelta él consiguió transferir los 26% de Haddad él consiguió transferir los 29% de Haddad él consiguió transferir buena parte de ese capital político a pesar de su total aislamiento de no poder dar ni una entrevista mandar un mensaje a sus electores muestra que la verdad es la misma proporción de votantes que las encuestas mostraban como los fieles al PT cuando se preguntaba por partidos se medía 25 a 30% de fieles al PT directamente al partido o sea consiguió transferir esos votos el voto más ideológico del PT digamos y lo que muestra a pesar de todas las maniobras del golpismo o sea a pesar de no poder hablar con sus electores a pesar de toda la campaña mediática consiguió preservar esos votantes que sumado a los votantes antigolpistas que competieron con otras listas en la primera vuelta llega a sus 42% actual no es un percentual desprezible de la población aunque hoy esté a la defensiva y acá y los paros generales de marzo de mayo de 2017 son también una gran demostración de que el golpismo no impuso una derrota estratégica sobre el movimiento obrero entonces es en ese marco que nosotros nos ubicamos estratégicamente para lo que se viene entonces desde el MRT nosotros ¿qué es lo que decimos? nosotros nos dirigimos a todos los votantes de Haddad decimos que acompañamos todos los trabajadores y jóvenes que quieren votar en Haddad como una forma de derrotar a Bolsonaro en las calles al mismo tiempo en que nosotros planteamos claramente que no damos ningún apoyo político al PT que nosotros explicitamos que la estrategia electoral y el programa del PT llevó a se demuestra en la realidad que es totalmente impotente incapaz de enfrentar no solamente el golpismo sino más aún la extrema derecha y planteamos que es necesario conducir ese odio contra Bolsonaro a la movilización de los sindicatos de los movimientos sociales a poner millones en la calle para enfrentarlo con la lucha de clases y con un programa para que los capitalistas paguen por la crisis entonces ayer no sé si alguien lo vio salió el programa electoral del PT de la segunda vuelta del balotaje el primer programa electoral de televisión y el PT empieza atacando el autoritarismo de Bolsonaro pero contrapone ese autoritarismo de Bolsonaro una estrategia una política que es de dialogar con todos los supuestos aliados o supuestos votantes de los partidos tradicionales que no pasaron la segunda vuelta o sea una política que va en la contramano de responder de levantar un programa y una perspectiva de lucha para responder a las demandas de los 25 millones de desemplegados y subemplegados de los mucho más que empeoraron sus condiciones de vida una parte de los cuales está dentro o sea fue gana incluso para el bolsonarismo o sea una salida radical por izquierda que sería la única salida posible para hoy enfrentar por izquierda basada en la lucha de clases y un programa anticapitalista que sería la única salida posible para enfrentar el programa radical que propone por derecha que propone Bolsonaro de la lucha de la lucha de la lucha de la lucha Gracias por ver el video.